¡Aquí la baña! Vale, lo que debes tener el respeto es al público, porque gracias a este público, tú y tu familia, esta noche, van a comer carne y no a tu puta madre. ¡Aquí a mi cabrón! ¡Respeta a mi cabrón! ¡Y se llama público! ¡Y te necesitas un biná, pendejo! ¡Un biná! ¡Aquí a mi cabrón! ¡Y para empezar a mi cabrón! ¡Respeto al público, invítate a su pinche máscara! ¡Ellá!